que por tercera vez roban identidad al abogado Félix Portes. Uno de los abogados más famosos del país, se trata el doctor Félix Portes, que en el día de hoy hizo de conocimiento público que le hackearon su WhatsApp e iniciaron a escribirle a sus amigos pidiendo, entre otras cosas, porque por lo que le hizo un llamado tanto a la abogaduría como a la jefatura de la Policía Nacional para dar con lo desaprensivo y sean llevados a la justicia por tercera ocasión, roban mi identidad, usan imagen, contactan personas haciéndose pasar por el gordito Félix Portes. Pero este tipo de situación se da cada rato, hay que tener cuidado. A los WhatsApp hay que ponerle su código de vaina. No, 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 como tú, no. Tengo siete números de pintos aquí. No me sabe que lo que ella hace. ¿Lo cambia? No, pero mira, mira. No, no, mira, porque eso está pasando. Hay que ponerle un código de verificación al WhatsApp. Eso es yo, yo lo hice porque a mí me, no sé, alguien me envió un virus ahí, me jodió, ya tú sabes. Nosotros lo diré, y un pan amigo me dijo, oye, tú nada más tienes que ponerle un código de verificación al WhatsApp, y ese es, pero no se te puede vivir porque no puedo entrar más nunca, pero es algo porque está pasando, hay mucha gente que le están hackeando, y ya hemos visto varios casos, y hay que cuidarse. Porque a los siguientes. Bueno, esos fueron algunos hechos de toquichas. A mí no me hacen eso, porque... No te lo han hecho, pero te lo pueden hacer porque a mí me lo hicieron. A mí me sacaron, a mí me sacaron, a mí me sacaron. Yo no tengo nada. A mí me sacaron, me sacaron. A mí me sacaron de igual ser otro día. Y me escribían, y me escribían. Cuando ellos vean todo lo que hay en WhatsApp, no, este muchacho hay que entregarle esto para atrás. intentaron intentaron a mí yo le puse mi código de eso fue algo que tiene de toquillas que le hacía el teléfono a feliporte y tú crees tú crees pero que tienen ellos compromiso con toquillas y ya pasaba con toquillas no no eso está en veremos porque hay hay con los ojos no 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 que pasó voy a feliz sobre yo está haciendo su vida ya en boca a la que usas que fue no esto debe corregirse la procuraduría y de quien sea claro como usted lo quiera decir como que son vagos porque ya que es un teléfono tiene que ser un tipo que sepa de tecnología para nada yo no lo llevamos no lo llevamos pesa mucho y este va a caer atrás para la playa para la cancha así atención lo gordo que están falta de ejercicio estamos haciendo ejercicio en el estadio ojalá que no sea temporada porque el campo espíritu ojalá que también estoy pidiendo a dios que no sea temporada que dura 3 y después de aburre ojalá nosotros vamos a 5 y media que usted va a no en la mañana estoy yo durmiendo con mi cuerpo en reposo no no esto es hasta que nos amaremos los cordones porque nosotros amaremos los cordones no podemos amar los cordones claro no estamos a las cinco y media que quiera acompañarnos estamos haciendo a firmado autógrafo ya no me pregunten por este porque este no va es no yo voy yo voy a que no se gane su bolsa todo cualquier rato yo voy a cuantos minutos durante minutos hora y media caminando hora y media hora y media